En medio del operativo sangriento de Kiev contra los civiles del sudeste de Ucrania, las regiones de Lugansk y Donetsk siguen su lucha y celebran este 11 de mayo el referéndum sobre su autodeterminación. La afluencia de los ciudadanos es muy alta. En las papeletas electorales en dos idiomas ruso, ucraniano, figura una sola pregunta, ¿apoya usted el acto de independencia estatal de la República de Donetsk-Lugansk? Y como respuestas posibles, ¿sí o no? La votación se lleva a cabo en los mismos centros donde la población de la región suele votar durante las elecciones ucranianas. Los colegios electorales están abiertos a partir de las 8, hora local, 5 GMT, y cerrarán sus puertas a las 23, 20 GMT. Durante la votación se reforzó la seguridad en la región. Para proteger el orden público y no permitir las provocaciones, la policía y los autodefensas trabajan en conjunto. Previamente se informó de que un grupo de radicales destruyó cerca de un millón de papeletas de voto en Donetsk. Sin embargo, la Comisión Electoral de la autoproclamada República Popular de Donetsk negó esta información. Se han impreso más de 3 millones de papeletas, correspondientes al número de votantes. Ahora casi todas las papeletas se encuentran en las comisiones electorales territoriales, dijo a los periodistas el presidente de la Comisión Electoral, Roman Liagin, haciendo hincapié en que la información sobre la destrucción de las boletas no es verdadera. Según Liagin, en las comisiones electorales territoriales de Donetsk trabajan cerca de 15.000 personas. Esperamos una alta participación, más del 70%, dijo. ¿Por qué la región de Kharkov no celebra un referéndum ahora? Los partidarios de la federalización de Ucrania se negaron a celebrar un referéndum este 11 de mayo en la región de Kharkov ya que, dicen, no pudieron acordar con Donetsk y Lugansk las cuestiones que se plantean en la votación. El referéndum en Kharkov no se llevará a cabo el 11 de mayo debido a que las cuestiones que figuran en los referéndums en Lugansk, Donetsk y Kharkov son diferentes, y no pudimos encontrar un terreno común en cuanto a estas cuestiones, dijo el coordinador del movimiento sudeste, Yuri Apuchtin. El activista explicó que en Donetsk y Lugansk plantean la cuestión del reconocimiento de la soberanía estatal de las regiones de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, mientras en Kharkov piden la federalización de Ucrania y la ampliación de poderes del sudeste del país. Al mismo tiempo Apuchtin señaló que los partidarios de la federalización no tienen intención de abandonar la idea de celebrar un referéndum, sino que de momento no han elegido la fecha exacta para su realización. Rusia no va a observar los referéndums, los senadores rusos no van a observar el referéndum de este 11 de mayo en las regiones de Donetsk y Lugansk, dijo el primer vicepresidente del Comité Internacional del Consejo de la Federación de Rusia, Cámara Alta del Parlamento ruso, y jefe encargado de la situación en Ucrania, Vladimir Zavarov. No estaremos en el referéndum, acentuó el senador. Pero las regiones han decidido celebrar un referéndum y es su derecho, añadió. En vísperas, comentando la situación en el este y el sur de Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin, llamó a los partidarios de la federalización a aplazar el referéndum programado para este domingo. Asimismo, el presidente indicó que es comprensible que los partidarios de la federalización ucraniana estén perplejos, ya que no entienden por qué se puede tomar por la fuerza el poder en Kiev pero a ellos no se les permite defender sus derechos. 470 periodistas observan el referéndum en Donetsk, pero no solo Rusia no asiste como observador. Según Roman Liagin, los observadores internacionales no han presentado ninguna solicitud para controlar el plebiscito en Donetsk. Son los periodistas, más de 470 de diferentes medios de comunicación de mundo, los que siguen la votación en los colegios electorales de Donetsk, señaló. Lugansk por su parte recibió 36 peticiones de observadores internacionales. Como se llegó al referéndum, el referéndum en Lugansk y Donetsk es consecuencia del desacuerdo de la población de estas regiones con la actual situación política en Ucrania y, en particular, con Kiev. El 22 de febrero en Kiev tomó el poder el nuevo gobierno con el respaldo de grupos de radicales de extrema derecha. La Rada Suprema, violando los acuerdos alcanzados entre el legítimo presidente Viktor Yanukovych y los líderes de la oposición, cambió la constitución. Varias áreas del este y el sur de Ucrania no reconocieron la legitimidad del gobierno autoproclamado de Kiev y reivindicaron con protestas multitudinarias la federalización del país. La situación se agravaba diariamente y a mediados de abril Kiev anunció el inicio del operativo especial en el sudeste. Las ciudades de Slavyansk y luego Odessa y Mariupol fueron las que sufrieron más por parte del ejército ucraniano y los radicales del sector derecho. Desde el inicio del operativo de castigo decenas de civiles han muerto a tiros y calcinados, mientras el número de heridos sigue aumentando con casi cada hora. Por eso celebrar el referendo es la manera de dirigir la situación a una vía política y terminar con la violencia por parte de Kiev, espera el pueblo del sudeste del país.